Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en Pandora. Recuerden que esta es una sección de la Maxi Bodega de Axiu. Ellos laboran de lunes a sábado de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Realizan envíos a toda la República Mexicana. La compra mínima para envío y para venir a tienda física es de $3,000 pesos para que ustedes puedan obtener mercancía de aquí. Y recuerden que ellos se encuentran en Simón Bolívar 235 en el tercer piso. También recordarles que hay que sacar cita. Los números que aparecen en el primer comentario fijado. Ahí ustedes les van a poder mandar el catálogo y también sacar cita. Y bueno, el día de hoy nos va a acompañar Viri durante este recorrido. Solamente vamos a hacer un paneo porque ellas, si tú tienes alguna duda o quieres ver todos los productos en específico, ellas les van a mandar los catálogos para que tú puedas realizar tu pedido. Ahorita nos va a mostrar como de las cositas más nuevas que han llegado. Y bueno, Viri, ¿te parece si hacemos un paneo de este pasillo? A ver qué es lo que tienes en este pasillo. ¿Qué manejan, Viri? Pues manejamos lo que es el tip, el tip express. Este, tenemos también los tip naturales, el transparente, el blanco. Tenemos quesillos para el difuminado. Tenemos lo que es la acetona, que nos llegó en esta presentación. Está en 49 pesos. ¿Es un litro? Ajá, es un litro. Y pues tenemos también lo que son los muestrarios, que es todo lo que manejan en este lado. De este lado. Recuerda que pues trajeron, ellos empiezan a traer sus propios productos para la preparación de la uña, ya como Pandora. Por ejemplo, este es el Synergy para limpieza y este tiene un costo de... 39 pesos. ¿El litro? ¿El litro? ¿Qué? Es una locura. 39 pesos el litro. Me voy a llevar unos productos para probarlos y yo les voy a estar diciendo qué tal la calidad. Pero la verdad es que ahorita Pandora me está sorprendiendo con la calidad de los productos, sobre todo en geles, chicos. En geles. Esto que estamos viendo aquí, ¿qué es? Este lo tenemos en... Es el aceite de cutícula. Ajá. Y este es el removedor de cutícula. Ok. Este es de la segunda marca de Pandora. Es también la... Es... Hablamos de calidad también, pero es una... Como precio un poquito más bajo. Ok. Ajá. Recuerden que también aquí vas a poder encontrar, pues, muchas lámparas para que ustedes puedan venir a checarlas o bien por medio del catálogo. Tienen lámparas de todo tipo, pinceles, limas. Por ejemplo, este el paquete está en 132 y vienen tres pinceles por paquetito. ¿Cuáles son las nuevas presentaciones de los geles, Viri? Tenemos estas, que es la botella blanca, es la nueva presentación que sacó Pandora. Ajá. Este, viene la cajita con seis piezas y ahora sí nos llegó la presentación. Y chéquense, en la parte de acá viene el tono y el efecto. Por ejemplo, ¿este qué es? Este es el de concha nácar. Ok. Este es igual de seis piezas y este lo tenemos en 99 pesos. Además de que este es de 15 mililitros, o sea, es más grande. Todos, la presentación de este tipo vienen los, en la parte de arriba viene el muestrario, así que ya no hay que preocuparse por eso. En esta presentación también te llegó el top y la base o solamente en... No, de hecho el top y la base vienen en otra presentación, con botella gris, plateada. Ajá. Y viene con más producto, de hecho viene con 18 mililitros. Uy, están preciosos también. Tenemos lo que es el primer, el nivelador de pH, el fortalecedor de uñas y el pegamento antiderrame. ¿Cuál es ese? Es el, como el látex, para que no se te manche el top. Ah, ok, 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 ok. Y ese lo tenemos en 200 pesos con 12 piezas. Recuerden que aquí vienen también, pues, en el catálogo viene... Sí, viene todo exilio. ¿Y las gamas igual? También. Ok, chéquense, por acá tenemos más gamas. Estos ya son colores normales, ¿no? Son los colores lisos. Ya no son efectos ni nada. Exacto. Son colores lisos, son 15 gamas diferentes, 90 colores y cada gama tiene, viene por tono. Ok. Ajá. Tenemos el efecto Firework que viene como luces artificiales, viene diferente brillo y ese lo tenemos en 110. Ajá. Recuerden que también venden, pues, barniz convencional para que ustedes puedan checarlo también por paquete. Tienen muchas cosas, por ejemplo, esto también es un kit de barniz convencional, por acá tenemos más. Tienen efectos, tienen muchas cosas que, pues, van llegando, por ejemplo, estos... ¿Esto qué es? Este es glitter en tarrito. Viene así, viene con 12 piezas y lo tenemos en 48 pesos. Vienen diferentes colores. Está súper bien, 48. El dedo de práctica en 50, la mano en 152. Chéquense todo. Esto, por ejemplo, son los acrílicos. Acrílicos de color, ese lo tenemos en 32 pesos. 32 con 6 piezas. Con 6 piezas. Este que trae 12 está en 45. Y tenemos los guantes que nos llegaron, igual para el... para hacer el manicure. O, igual para proteger la... la mano. Ya ves que hay algunas que no quieren meter la mano porque... Los rayos. Ajá, los rayos. Y no, este viene ya en nuestro guante. Lo tenemos en negro y en blanco. Viene así. Estos también salen muy buenos. ¿Y paquete cuántos trae, Viri? Este trae 12... 12 paquetitos. Ajá. Y cada paquetito, pues, trae las dos. El par. Ajá, el par. Está en 130. Ajá. 130 y hay uno que trae como figurita de corazón. Ajá. Y pues ya viene así, mira. Estos son los de figurita. Ajá, son de corazón. Ajá. Aquí también están pues todos estos que son los efectos azúcar. Ajá. Que hay en diferentes colores. Viene por tonos también. Exacto. Tengo ese y las puntas de cerámica. Esas las tengo en 12 pesos la pieza. Ajá. Tengo eso. Tengo la cola de sirena. De... De decoración tengo ahora sí que variedad. Este, puedes encontrar de todo aquí. Desde glitter. Este, balines color pastel. Órale. Este, como el... El pixel. Ajá. Igual. O hasta de aquí lo... También tenemos decoraciones que se venden por kilo. Órale. Y eso es el costo. Esas las tenemos en 517 el kilo. Ok. 517. Hay mucha decoración que tienes que checarlo en el catálogo que ellos te van a enviar. Por ejemplo, esta que es para hacer tus mezclas en 18 pesos. Ajá. Y viene con una pequeña espátula. Está muy bien. Estos son muestrarios, ¿no? Ajá. Los muestrarios vienen de hecho así. Ajá. Este lo tenemos exhibido ahí en la sala. Y pues, para mostrar más que nada cómo vienen los muestrarios. Y esos los tenemos en 18 pesos o en 16. Ok. Hay formas, hay pincel, hay mucho pincel. Las puntillas para el drill profesional. Ajá. Estas las tenemos en 75. Ok. Con 25 puntillas. Órale, está súper bien. Y bueno, pues aquí hay más artículos. La verdad es que tienes que pedir el catálogo. Mándales mensaje para que ellos te puedan enviar todo lo que ahorita está llegando. Porque aparte de que está llegando mercancía, pues te mandan todo lo que hay en existencia. Y bueno, Viri, no sé si quisieras agregar algo más. Pues solamente que nos sigan en nuestras redes sociales. De hecho, vamos a estar presentándonos en una expo. Este, en 22 y 23, 24 de octubre. Vamos a estar presentándonos en, no me recuerdo muy bien la plaza. Pero igual se lo mandamos por... Toda esa información se las dejamos, ¿te parece? En el primer comentario fijado, si no que aparezca por acá, si es que hay un flyer. Sí, sí, sí. Por ahí que nos lo hagan llegar. Y bueno, pues esto sería todo prácticamente. Muchísimas gracias, Viri, por el recorrido. Recuerden acompañarlos en la expo. Y bueno, pues nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Bye.